Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y los concejales del municipio de Arauca han mostrado su preocupación por el aumento de la inseguridad que se registra en este municipio capital con el incremento del caso de hurtos. Han pedido mayores resultados a los integrantes de la Fuerza Pública. Los concejales del municipio de Arauca se muestran preocupados por el incremento de los hurtos en el municipio capital. Los seguidores le hacen un llamado a la comunidad para que denuncien. Realmente sí es preocupante para nosotros como araucanos y como representantes de la comunidad de esta situación que se está viviendo en Arauca. La invitación es para que las comunidades, la gente haga sus denuncias, llame al 112 y pidan ese apoyo y ese acompañamiento de la policía. En el municipio de Arauca se incrementó el pie de fuerza en 60 policías. Estamos trabajando en eso, estamos buscando la tranquilidad de los araucanos, siempre pidiéndole la colaboración a ustedes como comunidad, a los mismos medios de comunicación que nos ayuden a difundir las distintas maneras de llamar a la policía y a los agentes que nos pueden contribuir a brindar una seguridad para los araucanos. Los gobernantes de Arauca deben exigirle más a los miembros de la fuerza pública para que contrarresten a los delincuentes. Realmente siempre lo he dicho y sí es necesario que los ordenadores del gasto del departamento y del municipio pongan mano dura a las fuerzas militares de Colombia, a que inviten a ellos y a que les exijan que protejan la soberanía de los araucanos, de los colombianos. No es justo que después de haber tenido una tranquilidad como la que teníamos en el municipio de Arauca tengamos que estar parando por esta crisis, crisis que le abona el problema de la frontera con Venezuela y realmente es muy duro para las madres, para los padres encontrar con que no pueden darles espacio a sus hijos de salir a los parques, a las canchas porque tienen ese miedo de que les pueda pasar algo a sus hijos. ¿Qué estamos esperando y qué va a pasar con la juventud y los niños de Arauca? ¿Qué van a hacer? ¿Dónde van a practicar el deporte? Porque realmente sí es preocupante. Para el concejal de Arauca se ha incrementado la delincuencia por la llegada de algunas personas de nacionalidad venezolanas. Son muchos puntos a tocar sobre cómo se ha incrementado la delincuencia, pero en parte sí por la llegada de los venezolanos a Arauca ha incrementado un poco. Eso de alguna manera ha dejado caer la economía de Arauca. El dinero del municipio no está fluyendo solo en el municipio, sino que se está saliendo de Arauca. No hay economía en Arauca estable en este momento y eso incide en que las personas estén delinquiendo. Yo pienso que sí se debe buscar de alguna manera un apoyo del gobierno central a que contribuyan con los municipios en frontera, que hemos sido tan golpeados por esta crisis en Venezuela y nos ayuden a salir adelante de este problema. Los gobernantes de Arauca deben buscar ayuda ante el gobierno nacional para este departamento que zona de frontera.